El caso es que hoy... Pero, 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 y el pasito tuntún y todo eso, ¿qué cosa? Ay, no, señor, es que hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy lunes recibimos a una nueva mecerita. Ya lo dije, ya lo dije. A una nueva compañera. Que va a llegar a conquistar su corazón. Les va a encantar. ¿Por qué hablas? La van a disfrutar. Ey, ¿tú por qué hablas así como Merolica? Les va a encantar y le va a ser caseta de su corazón. Pero pues no le ando regando. Pues sí. Y el lunes. Pero tal para eso... Ay, ya, 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 ya. Ay, me extrañó. ¡Hotel Guardia! Va a cantar todos. El lunes, lunes de canto, lunes de actitud. ¡Cómo no, chico, qué bárbaro! ¡Desde Querétaro, el guardia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ay, oh, let's go! 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 ¡Dónde quieren! Grif, 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 grif. ¡Lá, no creen que le gustó, es, guapo, es, guapo! ¡Bien! ¡Eso fue el balón! ¡Así se baila igual a la cara! ¡Sí, señor! ¡No puedo alejar a la cara! Así se baila en México, señor. Oye, la segunda vez que se va a Guadalajara, la señorita. ¿Tiene lana para irse? No, 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 mandan por ella. A ver, esta vez fui a Guadalajara porque fui a una... Mandan por ella, esa loca. ¿Cómo que mandan por ella, señor? Tengo una empresa en Guadalajara, señor. A ver, tengo una empresa en Guadalajara. Ah. Una tequilera muy importante. Se llama Gaby Ponte Feliz. Se llama Gaby Ponte Hasta La... Ponte Hasta La Chancla. Es el nuevo tequila de Gaby. Gaby Ponte Feliz. Te vas a arruinar tu zona. Si usted está triste, si usted está amargado, si quiere alegrar su vida, échese un tequilita. Gaby Ponte Feliz. Y por eso fui a Guadalajara porque tengo que checar los business. Ella va a checar bien. Soy toda una mami chula. No me digas, eres una buchona. Buchona. Una mami chula. Mamá, árbol, papá, todo incluido, señor. No me digas. Y por eso fui. Y aparte de checar la tequilera, fui a una boda con mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Se casó a tu mamá? No, no, la acompañó. No, fui a acompañarla. ¿A tu mamá? Sí. Pero si la señora ya no camina. Oh, claro que sí, señor. A ella sí camina. Señor, pues, ¿qué le pasa? Trae mucho vuelo, señor. Pues, ¿qué le pasa, señor? Señor, por cierto, preguntaba por usted en Guadalajara. ¿Quién tú? ¿Quién tú? Allá. No, dime quién. Dime quién. Que mandara por usted. ¿Quién? ¿Quién? Rosa, Gloria Chamboyán, señor. Carmen Salinas, señor. Carmen Salinas, señor. Carmen Salinas. Mi comadre, mi comadre preciosa. Le mando un abrazo a Carmen Salinas, que seguramente nos está viendo en este momento. Creo que no nos está viendo, señor. ¿Cómo? ¿Me crees que sí nos ve? Señor, es lunes de karaoke, de cantar. Ok, ahora sí. ¿Ahora de qué va a ser? Ok, ahora sí vamos a poner un castigo. Pero uno chido. Órale, piénsale. No, ahorita, pero acá está. Diga el tema, ¿de qué quiere que hablemos? De lo que tú quieras, papá. De las regazones de Mayito. Si quieres, vamos a hablar de ríos internacionales, si quieres. No, 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 eso no es necesario. No le interesa a la gente. Ok, las capitales del mundo. Vámonos de cómo la ríe el señor Mario. Vamos a hablar de las lagunas totalmente mentales que tengo. Mario se traba la lengua en las menciones, viejo menso, tropezado, olvidado, baboso. No, espérame, 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 espérame. Dijimos que íbamos a hablar de las equivocaciones, baboso, menso, caracol, óyeme. Pero baboso de que babé en las menciones, señor, que avienta saliva. Que supe, que supe, no es que sea usted un baboso, usted es una... Sí, discúlpame, que te lo había yo pensado eso. Incate, bésame el dedo gordo. Ok, ahora vamos con Gabriela. Guadalajara Hermosa Arrastrada Empoderada Vientona Sola Mandan por ella, dijo usted, ¿eh? ¡No, no, no! Dijo Mario Mandan por ella, sí, cierto, sí, más bien Para la boda, para la boda Síguele A ver, ándale ¿Seguimos conmigo? Sí Mami chula De pie plano Tequilera Pelos en los sobacos Borracha Tu madre ¡No, no! Ya te desviaste ¿Qué? Ya te desviaste, no era así No, que le manda saludos No me deja terminar, señor Pues es el que tiene que abrir a tu madre Tengo más cosas yo que el señor, ¿o qué? Síguele, síguele Sí, estoy bien hermosa y perfecta ¿Otra vez? Le gusta Porque está en Guadalajara, la charrería, señor Ahora el guardia, ahora el guardia Miami de Franco Abre shows De repente Se cree, se cree mucho Me doté Me echó Le valió Le valió, le valió, me dijo No, 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 no Espéreme, se dijo que era a lavarnos, ¿no? No todos los defectos Señor, fíjese que eso está bien padre Porque como que nos llenamos de actitud positiva No nos bajoneamos Sobre todo Es una catarsis para nosotros Que nos... Vaya Vaya A ver, vamos a hablar de la nueva meserita, señor Ah, ok No está operada Es greco Ahí te habla Está joven Y bonita Mal pasado De naranja Y de uva De fresa Y limón Está chida Todavía aguanta Le gustan los mayores Como Camille Ah, no, no Karol G, Karol G, Karol G Me equivoqué de G Te vamos a extrañar, guardia Ni modo, chihuahua Ay, fíjate Se parece el hombre Yo me equivoco Por este la embarra Que no tienes idea Qué bruto Qué manero Señor Señor Mejor háganos una reflexión Porque ya queremos ver A la nueva meserita Porque todo está bien padre Toda la gente en Cancita Lo están esperando Amiga chida Uh, uh Te tomaste hoy el tequila Me gusta, ¿verdad? No, señor No juego a la jara ¿Cómo se llama el tequila? Pues se lo debe haber tomado usted, señor Porque anda bien amargadito Arre, pariente Usted tiene cara de que Usted tiene cara de que era tequilero, ¿verdad, señor? Te hace daño el agua Tiene cara de que era tequilero Saludos a toda la gente de Guadalajara ¿En especial? ¿Eh? En especial En especial A las tortas ahogadas A las farmacias A las farmacias A las farmacias ahogadas Ok Que hacen pan muy bueno ¿Qué hace Bruno aquí? ¿Qué hace Bruno aquí? No ha llegado el patrón y este ya va ¿Qué hace Bruno? Chihuahua Ok, dice así Mamacitas Vaya, le pusieron una, señor Sonríele a la vida Te mantiene lejos de tus mayores miedos ¡Mallito! ¡Mallito! Mejor no le hubiera puesto nada, Lili Fíjate que Fíjate que ¡Mallito! No le entendiste porque sí Vives con miedo Tú no le sonríes a la vida Miedo a ti Don't touch me Ándele ya, chiquiador Ok Están Este tiradero, qué cosa ¿Están listos?